pero mi gente cómo están cómo están cómo están cómo está en el día de hoy vamos a verificar el home depot a ver cuáles son especiales que tienen en black friday les voy a señalar un par de herramientas de construcción lo que tú necesitas para trabajar en construcción vamos a ver los especiales también la madera y así sencillamente así que vamos para allá porque vamos a empezar por aquí tenemos está este taladro con esto a 199 es muy bueno que digamos pero recuerda mira la compra sola para 149 es bueno para la construcción también tenemos esto que yo lo tengo muy bueno pero lo compré rayo y rayo vieta en 49 por aquí tengo esta cuchillita a 14 97 es muy bueno también este es el que más por aquí también están bajenitas bregan para la herramienta que yo le señalé anteriormente son muy buenas tenemos esta bajenita también estos tangos me voy a hacer cara ah no pero esto no es esto es esto 3 8 47 tenemos aquí también la sección de rayo vieta que tiene especiales muy buenas especiales para que yo que son un principiante tenemos este combo que es muy bueno y la tiene aquí tiene aquí seis piezas por 229 aquí es un principiante que están trabajando con construcción esta es muy buena tiene todo tiene dos taladros taladro tiene la sierra y tiene multitud también tiene con una batería 1.5 y también viene con la bolsito muy bueno ya que se ha tirado bueno especial también tenemos otro también lo de lo de taladro un combo de dos piezas en 109 así que se ha tirado por la ventana parte de herramienta muy buena muy buena este modelo nuevo ahora que hoy a 149 esto se utiliza mucho por lo menos yo por lo menos yo lo utilizo mucho aquello que están empezando nuevo ahora en la construcción pero estos son muy buenos son bien bien económico pero pero trabaja muy bien tenemos también rigid que tiene un combo también 289 esta herramienta es muy buena también pero ya estos son para profesionales que ya están trabajando de lleno en la construcción tenemos la tenemos la tenemos la de los clavos que se puede utilizar para para jesus board y si tenemos la sierra es muy buena está 134 y si tenemos la sierra es muy buena está 134 esto está muy bueno esto pone de honor el colo colo general está a 170 180 más el y votos también casi 200 pesos cuesta muy bueno de 10 134 está muy bueno tenemos aquí la aspiradora 39 por esto lo consigue 50 60 dólares está muy bueno ahí también está tirando también rayos está tirando la chicharra a 89 está muy bueno porque temiwaki la está tirando a 170 180 mira a ver chicharita para que todo aquello que están empezando también tenemos especiales de batería de batería de batería de batería por 79 también tenemos también esta máquina de multitud que está tirando por la ventana a 49 dólares que sale más o menos como 54 está muy buena esta yo la tengo yo la tengo es muy buena bueno para aquellos que están empezando también tenemos especiales de batería de batería de batería por 79 que esta es que estamos que está buenísimo por el precio de 79 cada uno vale a 100 109 107 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 127 117 128 1178 129 129 149 139 149 149 159 159 151 149 159 está muy bueno $25 qué más te puede decir las extensiones a $10 esto es buenísimo para que trabajes con mecanica yo las tengo también son muy buenas ahí está el gato el gato de 3 toneladas está más o menos ahí pero lo puedes conseguir en $80 $90 en otras tiendas lo puedes conseguir a ese precio porque ese yo no lo tengo pero tengo uno que yo lo compré varios tiempo atrás y me vio acá de maravilla este este también tenemos estas cuchillas para la sieja trae una por 12 2 2 2 2 por 12,88 está muy bueno porque una dama una dama te vale a veces te vale casi a 12 pesos de 11 de 12 pesos te sale solamente una dama tenemos también esta esta paga también son buenísimas buenísimas a $9,88 son buenísimas para brear con la madera hacer los huecos en la madera son muy buenos te trae 6 piezas de 1,2 6,8 8 piezas y son buenos porque el truco loco es en la madera y se josca la madera y hace el hueco donde tú lo quieres está muy bueno este es el guante esto tú lo consigues siempre económico no solamente los Blacksiders miren este también está bueno un compresor Husky por $1,99 está bueno por ese precio está bueno esto para los que vean con mecánica para los que vean con mecánica también es bueno muy bueno también tenemos esta esta pieza también que un vacuum por $69 es muy bueno DJ porque esto está más o menos $57 mira más económico $57 más o menos se sale más o menos el precio que te estoy diciendo pero es muy bueno también tenemos aquí también en la parte de Milwaukee tenemos si compras este combo que son dos taladros por $439 y te regalan dice que te regalan pero te regalan una batería o una herramienta cualquiera de estas que tú estás aquí no estás haciendo tu trabajo bien eso eso te hace todos los días esos especiales se dan durante todo el año este especial es así pero está muy bueno tenemos también la pintura conozco aquellos que vayan a sellar los techos estaba $109 $99 está buena más o menos te sale más o menos lo mismo con el ibu te va a salir más o menos lo mismo tenemos esta de $99 a $89 luego te digo más o menos te va a salir lo mismo esta es muy buena también para sellar los techos es buenísima tenemos tenemos también la $5500 $99 si tú compras más de 8 te salen $89 pero está en $99 de $109 bueno aquí tenemos la madera la madera los paneles está de $29 $98 más o menos está el mismo precio en todos lados los paneles de $3.25 más o menos lo mismo en todos lados está casi vacía este de media está $24.95 este es de media más o menos tiene el mismo precio en todos lados todas las farceterías están casi casi igual entonces aquí en el área de liquidación hay varias bajenas especiales aquellos que ya están de lleno de la construcción hay varias bajenitas aquí bueno mira esto está todo a $45 $45 y yo estoy dejando a $33 yo siempre voy a esta área aquí a verificar los especiales están en liquidación es muy buena y estas cositas así son muy buenas para amarrar la extensión y cada eso son muy buenas ese es el mismo precio de todo el año ese es el precio de todo el año yo lo compro mucho para las extensiones que yo tengo y eso lo utilizo mucho para eso me compro dos ve ahí la pequeña que está en $144 instala un poco más grande como veis aquí con extensiones soga lo que usted necesite lo puede utilizar para eso también en el rayo tenemos unos especiales aquí aquí tenemos el combo de el combo del blower y el trimmer por $98 y tenemos otro combo aquí también por $78 es muy bueno porque nada más el blower está como casi en $79 $79 o $69 por ahí más o menos ese precio y el trimmer está más o menos igual así que está bueno esto yo no sé se lo están llevando mucho yo no sé si es bueno yo tengo uno pero más más pequeño que esto es del $1006 y me prega muy bien este lo tenemos esto para trimmercito esto máquina esta de $68 está buena para los patios para los arbustos está buena $49 $49 está bueno lo que tenemos aquí en el área de liquidación tenemos los focos este tiene buen precio de $39 $97 a $37 este foco para los patios es buenísimo tenemos otro foco también para afuera de $49 a $47 ven como aquellos que quieran poner alumbrado en su hogar así que tenemos esta bombillita el área de liquidación recuerda que todas las áreas de liquidación de diferentes pueblos no son los mismos estos por lo menos en el área metro están así también tenemos estas losetas $16 por $16 por $69 centavos está muy bonita mira $69 no los van a conseguir en ningún lado y son bonitas de verdad para aquellos que quieran remodelar los baños algunas tejasitas que bregan nítidos está bueno para eso para remodelar $69 centavos sería entonces $69 centavos sería $7.42 la caja una cajita trae 6 piezas trae 6 piezas por $7.42 a bueno pero este especial yo casi que veo he pasado varias veces en un disco y este especial por lo menos lo han tenido ha permitido en este mes por lo menos yo lo he visto a $69 por lo menos esta está en losetas bueno aquí también tenemos este paquetito para los mecánicos que es de imán para ponerle tornillo y eso muy bueno está en $12.88 son dos una nada más tres alatín en $12 pesos aquí están dando dos pero el precio es de uno tenemos este también tenemos también bultos para los electricistas y mecánicos que hacen trabajo en las casas tenemos este bultito está bien chévere pues puede poner la cinta y así sucesivamente taladro guantes está muy bueno a ese precio porque estos bultos salen $40 $50 más o menos lo consigue por ahí en en las tiendas así que está a buen precio bueno por aquí tenemos esta esta es como si fuera un radio esta es una bocina que te lo puedes utilizar en YouTube que le puede colocar Wi-Fi que está $79 es una bocinita por aquí este es muy bueno no sé si yo se lo demostré para la goma está en $22 $97 para llenar la goma está buenísimo aquellos que tienen problemas que se le vacía la goma mucho como a mí bueno también tiene las cuchillas la multitud $29 $88 está en multitud también en $149 pero lo consigue en Rayobi lo consigue más económico está en $49 como yo le dije ay esto está muy buen precio esta máquina está a $99 y lo consigue por ahí en $112 $115 más o menos está muy buen precio ¿sabes? también los filtros está bueno también por aquí Digward tenemos estas dos por $169 taladro es un blower pequeño mira está chévere por $119 entonces Gracias por ver el video